La pequeña parábola que oiréis fue pronunciada poco a por un inglés que con dos suecos entabló, sobre política en un pub, conversación. Pese a las cervezas y los brandies que empinaron a un acuerdo, los tres jamás llegaron. Y es por eso que el inglés muy diligente su opinión les expresó al día siguiente. ¡Gracias! 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 El cliente que se lleva el metal lo encontraréis en el acto final. En cuanto a la intención, pues ni dudemos, cualquiera podrá captarla. ¡Ya lo sabemos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!